BASE Sabrosos muchachos CAMPANA Soy el que soy Semejante brebaje Caña y calle Sangre y lágrimas Y voy donde voy Tras cuento paisaje Te traigo un mensaje Escrito en mi magia Como ape de mal abuelo Viajero si no te acuerdo Soy el que soy Y canto el lenguaje Traje maquillaje El leque roja y negra Espejo Dime por qué me desespero Dime lo que pasó Como ape de mal abuelo Viajero si no te acuerdo Desde antes el dinero Fui testigo de la verdad Solta 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 No te morir Dime lo que pasó Dime lo que pasó Me da risa porque nadie sabe Los secretos de nuestro pasado Somos luceros en la noche Somos guardianes del legado Somos la fe de malagüero Viajero sin roca puerto Desde antes el dinero Fui tesigo de la verdad Somos padres Nunca moriré Yaaay Yaaay